Antes Se cumple un sueño al entrar en funcionamiento Este laboratorio de criminalística De primer nivel La buena noticia es que está hecho con Equipos de vanguardia, tecnología de punta Talento humano Presto a brindar todo su contingente Científico para la investigación Del delito Con este laboratorio totalmente equipado Y que comprende 6.000 metros cuadrados De construcción Ecuador se ubica a la vanguardia A nivel regional en el ámbito forense Prohibido olvidar Antes teníamos que mandar pedir a vecinos Que nos hagan el favor de darnos haciendo Como dicen coloquialmente Darnos haciendo las pruebas Los exámenes, etc Y somos capaces de dar servicio a la región Por tener los mejores equipos En la zona Este es el tan satanizado gasto público 15 millones de dólares, imagínense el derroche Imagínense la locura de la revolución ciudadana El populismo de Correa, la demagogia Querer tener laboratorios de criminalística Decentes Para servir a nuestro pueblo Para que funcione la justicia Para que funcione la policía nacional De estos 15 millones Más de 2.3 millones de dólares Corresponden solamente A equipos Y 12.3 millones aproximadamente A obra civil Incluida la fiscalización Y 12.3 millones de dólares Gracias a todos Queся y todas las salas Y 12.5 millones de dólares Por eso